Oye, Sepo, pero es tarde. Te dije, pasa a buscarme a las nueve. Pero no, pero te paso a buscar. No estás listo. Pero oye, te dije, me tomé un café bajo. No, ya, toca acá rápido. Ay, ay, ay. El Kike se va a enojar. Sí, nos invita el Kike y estamos llegando tarde. Claro, Sepo es lo mismo, Sepo. Flaguito al piso, por favor, que estoy apurado. Tranquilo, tranquilo, nosotros también estamos apurados. ¿No suele ser sensorista acá? Ah, pucha, compadre, no me fijé. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, tío, tío. ¿Dónde es el piso del programa, el Kike Morandé? Ah, el 128, bien arriba. Me equivoqué, voy a marcarlo. Sí, pues marca bien. Sí. Ah, ustedes son los invitados al programa. Sí, qué gusto, Pato. Pato Yáñez, un gusto. ¿Solabarrieta? No, chocaste. ¿Qué te pasó? Sí, yo soy Rodrigo Herrera. ¿Rodrigo Herrera? Sí, Patito, ¿cómo estás? Un gusto, chiquillo, lo estamos esperando. Sí, pues, Rodrigo, estamos juntos. Qué gusto. Estamos todos esperándolo. Sí, pues. Lo vamos a hacer juntos. Muy bien. Sí. ¡Pato! Hola. Hola, qué gusto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué buena onda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, sí, qué bueno esto. Sí, bien. ¿Ahora estamos llegando bien? Mira, estamos en el límite, además, Pú. ¿Qué? 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 Oye, el morenazo, este Lerrera, qué rico, ¿le viste el culito? ¡Ay, qué brisa! Ay, no, pero es que a mí me gusta más el Rodrigo Sepúlveda porque dicen que los que son pelados tienen el arte. ¿En serio? ¿Qué? Ay, no, me metí cama este. ¡Uy, qué sacana! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Beto! ¡Hola! ¿Te saludamos? ¡Hola, Gustavo! ¿Cómo estás? ¡Ya, ya, ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya, ya! ¡Se están llenando bien, ¿eh? ¿Se están llenando de esto? ¡Sí! ¿Y cabemos todos aquí? ¡Sí! Estamos bien Y llegó su la barrieta mega Sí, todo bien, Fernando bien Buena persona Oye, ¿es verdad que dice que ha llegado Claudio Palma? No, no tengo idea Ellos no nos han dicho nada Parece que sí Porque no sabemos todavía ¿Estaremos bien en la hora? Está amaneciendo el partido Vamos al 30 Claro, son bombosos Parece que voy a sacar a alguien Quirúrgicamente del turno Bueno, bueno, bueno Turbo Matías ¡Hola! 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 ¡Hola, Tuchito! ¡Hola, Tuchito! ¿Cómo están? ¿Está Miguelito? ¿Está Miguelito? Hola. ¡Hola, Tuchito! ¡Hola, Tuchito! ¡Hola, Tuchito! ¡Mamá tabla! ¡Cólgalo, cúlgalo! ¡Cólgalo! ¡Cólgalo, ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh qué bueno! ¡Salud! ¡Hola Niki! ¡Hola chica! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Qué más que vos, ¿no? ¡Orden acá! ¡Déjame! ¡Oye, Roberto, quiere hablar! ¡Cabro! ¡Cabro! ¿Qué le... ¿Qué? ¿Qué le parece... ¡Cabro! ¿Qué? ¿Qué le parece... ¿Qué le parece... ¿Le cuento chiste? ¡Ya! 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 ¡Cuéntalo rápido, por favor! ¿Le cuento chiste? ¿Un peruano y un argentino? Sí... ¡Ya! Ya... Ya... ¡Ya! 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 ¡Y el peruano dijo...! ¡Ya se va a ir a mis manos cruzaditas! ¡Ya! El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías, 15 sandías en un minuto. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías en un minuto. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías en un minuto. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías en un minuto. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías en un minuto. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías. El peruano me dijo, yo soy cabal de comerme 15 sandías en un minuto. ¡Y esa niñita se está haciendo pipí! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Bajando! ¡Llegamos! 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 ¡Vale! ¡No podemos salir! ¡Ruperto! ¡Es la última posibilidad! ¡Llegamos! Oye, ¿y ustedes para dónde van? ¡Al programa aquí! ¡Estamos invitados! ¿Y se maquillaron? Sí, pero en realidad transpiramos tanto... Con la cantidad de gente estamos mal. Bueno, yo los retoco, así que... ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Fueron! ¡Bienvenido a los Roby Rob!